Hyperland es un gestor de ventanas en mosaico o un Tiling Window Manager en inglés, aunque ellos lo describen como un compositor dinámico de ventanas en mosaico para Wayland, que ofrece animaciones fluidas, mosaico dinámico y esquinas redondeadas. En este video voy a instalar Hyperland en Ubuntu 24.04. Estoy en este momento con Ubuntu 24.04 de nombre clave Noble Numbat, que va a ser la futura versión LTS de Ubuntu en abril de este año, aunque todavía está en la rama de desarrollo. Entonces voy a hacer la instalación de Hyperland en Ubuntu 24.04. Solo para tenerlo de referencia, con el Firefox abierto, con el navegador abierto y con algunas pestañas tenemos 1342 megas de uso. Entonces vamos a empezar. Aquí estoy en la página de Hyperland, hyperland.org y aquí le daría clic en Install y aquí en Install están, un segundo, aquí en la wiki están los pasos para hacer la instalación de Hyperland. Entonces ellos mismos indican que es algo extremadamente nuevo y está aún en fase alfa o fase beta. Es decir, tanto Hyperland como Ubuntu en este momento, Ubuntu 24.04 están en fase alfa. Y aquí la recomendación que hacen es en Ubuntu 23.04. Es decir, todavía o esta wiki está un poco desactualizada. Yo ya hice la prueba en Ubuntu 23.10 y me funciona más o menos. Entonces tendríamos que seguir todo este paso a paso de instalar las dependencias, copiar, pegar. Y por aquí también hay una guía. Esta Ubuntu Guide for Installing and Building Hyperland Gist. Entonces aquí tenemos un script para instalar Hyperland en Ubuntu 23.04. Aunque debería funcionarme en 24.04. Entonces tendríamos que seguir estos pasos y algo así. Entonces esto posiblemente lo haga, pero no quiero hacerlo en este momento. No quiero hacerlo en este video. Como siempre, hay algunas personas que hacen algunos scripts y montan sus propias configuraciones. Una de ellas se llama jcolit. jcolit. Jcolit tiene un repositorio en github. Y de todos los que he visto, creo que jcolit es el único que tiene un repositorio y explica la instalación de Hyperland en Ubuntu o en Linux Debian. Por aquí tiene unos .files. La mayoría de repositorios que he visto hacen la instalación en Ars Linux, que es mucho más sencillo. En cambio, en Linux Debian, este es el único que he visto. Entonces aquí está la instalación en Linux Debian. Y él explica que esto posiblemente funcione en Ubuntu. En algún lado leí que decía que posiblemente funcionaba en Ubuntu. Bueno, incluso en Linux Debian solamente funciona a partir de Linux Debian 13, la versión Testing de nombre clave Trixie. Pero por aquí, en algún lado leí que decía que funcionaba en Ubuntu. Aquí, Ubuntu 23.10. Entonces, vamos a hacer este video haciendo la instalación de Hyperland siguiendo el repositorio de jcolit. A propósito, yo ya hice un video haciendo la instalación de Hyperland en Ars Linux. De hecho, yo tenía también un repositorio. Voy a buscarlo para tenerlo de referencia. Tengo algunos .files. Este BSPWM fue el primero que hice. Pero aquí yo hice unos .files con la configuración de Hyperland en Ars Linux. Entonces, si desean instalar Hyperland en Ars Linux, este script debería funcionar todavía. Hyperland-install.sh Aquí está bien documentado. Aquí incluso decía que habían... Ah, bueno, estos son los otros. Uno, dos, otro linkfink. Este es otro repositorio de una instalación de Hyperland. Pero esto también creo que lo hace en Ars Linux. Ars and Hyperland user. Este en particular, si lo desean ver, linkfink trabaja con EWW. Es decir, casi todas estas ventanas las hace con EWW. En fin, menos charla. Y ahora sí, empezamos. Entonces, vamos a seguir el repositorio de jcolit para hacer la instalación de Hyperland en Ubuntu 24.04. Entonces, lo primero que necesitamos para poder seguir este script, que por aquí debe estar, el install.sh, lo primero que necesitamos sería instalar git. Por supuesto, antes actualizaríamos el sistema sudo apt-update. con el superpassword. Y luego daríamos, si fuera necesario, sudo apt-upgrade. Y reiniciamos de ser necesario, pero aquí está todo actualizado. Entonces, damos un clear. Y lo primero que necesitamos es instalar git. sudo apt-install-e-it-git. Y git es la aplicación que me va a permitir poder clonar el repositorio de jcolit. Instalando git. Ok. Otro clear. Y ahora, de nuevo aquí en el repositorio de jcolit. Aquí en código. Clic aquí. Y copiamos esta dirección. HTTP. HTTP. S2. Slash. GitHub. Jcolit. Etcétera. Etcétera. Y aquí en el emulador de terminal. Daríamos git clone. Y pegamos. Pegamos la dirección. Y damos enter. Entonces, lo primero es que se van a descargar todos estos archivos. Otra forma sería descargándolo con un .zip. Descargándolos. Creando la carpeta y todo eso. Pero lo que estamos haciendo aquí con el comando git clone. Es descargar todos estos archivos que están aquí. Entonces, ya se descargó. Si doy un ls. Aquí está este directorio. Debian-Hyperland. Entonces, ingresamos. CD. Debian-Hyperland. Recuerden que no tiene la E. Hyper. Hyperland. Ls. Ok. Y lo que hacemos es lanzar este script. Ya está en color verde. Así que ya está ejecutable. De no estar en ejecutable, daríamos. ch-mode. Plus. X. Install. Sh. Pero no era necesario porque ya está en color verde. Ya es ejecutable. Entonces, para ejecutarlo, daríamos. . Slash. Install. Sh. Y enter. Y este es entonces el script de jcolit. Lo primero que hace es que, como esto está para Linux Debian, aquí me dice que tengo que... Ah, bueno. Aquí dice, desea continuar. Atención. Hyperland es una versión reciente, etc. Pero deseamos continuar. Queremos probar. Estamos en una máquina virtual. Ok. Ahora sí. Y entonces, esta primera advertencia que dice, ha editado usted el archivo slash etc slash apt sources punto list. Esto es porque en Linux Debian se necesitan los repositorios main, contrib y non-free. Pero, como estamos en Ubuntu, esto prácticamente ya viene configurado. Main, content y non-free. Así que aquí le decimos que sí. Aquí pregunta que si tenemos una GPU Nvidia. No tengo tarjeta Nvidia. Así que le decimos que no. Y enter. Siguiente punto es que si desea instalar temas GTK. Que se necesitan para una función de oscuro y claro. Le decimos que sí. Y es prácticamente casi a todo le vamos a decir que sí. Aunque aquí desea configurar el Bluetooth. Estoy en una máquina virtual. Así que aquí no necesito. Le digo que no. Desea instalar el administrador de archivos TUNAR. Le digo que sí. Y es. Desea instalar y configurar SDDM. El login SDDM. Y adicional temas SDDM. Es temas para el login de SDDM. Entonces, como estamos en Ubuntu. Y tenemos Genome. Genome utiliza GDM. Aquí le vamos a decir que sí. Aunque en una prueba que hice hace una media hora o una hora. Creo que hay un pequeño problema con la instalación. O la configuración de SDDM. De todas maneras, le dije que sí. Esto es importante. Desea instalar XDG Desktop Portal Hyperland. Esto que está aquí es importante. Y se necesita para que funcione bien la captura de pantalla con OBS, por ejemplo. Entonces, aquí le decimos que sí. Y es. Aquí, algo adicional es que si deseamos instalar ZSH y OMIZSH. Yo generalmente utilizo Bash. Pero aquí le vamos a decir que sí. De cualquier forma, después lo podemos desinstalar. O volver a dejar Bash como el Shell por defecto. Aquí, desea instalar efectos Sway Look. También le decimos que sí. Hay algo adicional. Ah, este es otro repositorio NWG. Aquí pregunta que si deseamos instalar el tema NWG Look. Este es otro repositorio que también es recomendable y funciona bien con Hyperland. Aquí le vamos a decir que sí. Ya les muestro ese NWG. Aquí pregunta que si estamos instalando en una laptop de marca ASUS ROG. Entonces, muy seguramente la marca del portátil de J. Colette es ASUS ROG. Pero aquí le decimos que no. Desea descargar e instalar los dos files. Por supuesto que sí. Y Enter. Entonces, ese prácticamente fue el último. El último. La última pregunta. Y ya entonces se están descargando e instalando todos los archivos para configurar Hyperland. De todas formas, en alguna parte aquí de este script me va a pedir confirmación de algo. Sí o no. Si deseamos instalar o no deseamos instalar. Aunque casi todo está con menos Y. Es decir, se va a instalar casi todo. Ah, bueno. Hay un pequeño problema. Mientras instala... O cuando va a instalar y configurar ese DDM. Pero bueno, esto va a estar entonces a máxima velocidad. En este momento son las 10.04 de la mañana. Vamos a ver cuánto se demora. De paso voy a mostrarles, antes de que lo olvide, el otro repositorio. NWG creo que era. Sway. Creo que era así. Este NWG. Sí, correcto. Incluso este video que está aquí es mío. Estos dos videos. Entonces. Estos son unos paneles y unas aplicaciones que hace alguien llamado NWGPOTR. Aquí está. Creo que tiene también una página de YouTube. Pero aquí están los archivos. Son algunas aplicaciones. NWG, ISO, Shell, Panel, Drawer, Azote, Dock. Creo que este NWG Shell es todo el... O instalando esto se instalan todas las aplicaciones. Observen, aquí dice que este que es Shell funciona para Sway y para Hyperland. Pero como tal solamente está en AOR. Es decir, está en ARS Linux. Pero de todas maneras parece que jcolit ya ha tomado algunos archivos o algunos paquetes de este... Observen, aquí está SwayLock. Es posible que ya jcolit haya hecho el trabajo y haya tomado algunos paquetes de este repositorio y ya los tiene en su repositorio. Esto de aquí... En fin, 10.06. Esto iría a máxima velocidad. Ok, ya estamos terminando con la configuración de Hyperland. Hyperland en Ubuntu 24.04. Son las 10.31. Debemos llevar unos 25 minutos en este script, en esta instalación. Entonces, aquí está configuración de SDDM y aquí nos pregunta cuál es el gestor de sesiones predeterminado. Está en primera línea GDM3, que es el gestor de sesiones o el login de Genome. Y el segundo es SDDM y es el que vamos a instalar. Entonces, si yo le doy flecha arriba, abajo o flecha arriba, ustedes ven que ahí hay un error. No sale nada. O si le doy Enter, no hace absolutamente nada. O si diera Tab. Tab y Enter. Creo que no lo acepta. No estoy seguro si es que es un error. Ya me ha pasado en Linux Debian. No estoy seguro si es porque ahora tenemos SystemCTL o SystemD. Entonces, tal vez hay que detener el servicio de GDM y activar el otro servicio. Pero es posible que este script sea muy antiguo. Por ejemplo, aquí dice, edite cada uno de los scripts de inicio en ETC y NIDD. Así que tal vez este script ya no funciona con SystemD. Entonces, aquí la única opción que tenemos es darle Control-C. Y ahí, muy seguramente no se haya instalado SDDM. O se instaló, pero no se ha configurado. Es decir, cuando reiniciemos, va a seguir funcionando GDM. En las pruebas que yo he hecho configurando Hyperland, me ha ido mucho mejor con SDDM. Y hay otro gestor de ventana. Hay otro login que se llama TI, TY, que funciona por comandos. Pero TI en ocasiones se bloquea también. El mejor es SDDM. GDM funciona, pero en ocasiones, cuando uno está trabajando y le pide reiniciar el equipo, a veces no funciona, no reinicia. Hay que volver a dar la clave o reiniciarlo por comandos. O en ocasiones está uno en el GDM, en el login, da usuario y password y no ingresa. Si estoy en GDM. Perfecto, aquí dice, desea instalar el script de Pokémon. Digámosle que sí a todo. Es el trabajo de Jake Colette. Vamos a darle sí a todo. Con eso mostramos el script como tal, como lo diseñó Jake Colette. Jake creo que es de Corea. Creo que es coreano. Sí. Ok, aquí ya se está instalando ZSH y OMIZSH. El ZH, el Shell Z. Ya dice, ZSH y OMIZSH ya está instalado. Ok, aquí por ejemplo, me está pidiendo la contraseña para cambiar el Shell. Perfecto. Aquí está. Está instalando NWGLUK. Estoy aquí, NWGLUK. Ok, las 10.48. Aquí sigue el script de instalación. Dice que está instalando algo de GTK. GotK 3. Desafortunadamente tengo que salir. Desafortunadamente tengo que salir en ese momento. Así que volveré en unas dos horas, en unas dos horas a las once y media, 12. A las doce y media revisaré cómo va la instalación. Aquí seguirá la instalación, solo que detengo la grabación y vuelvo en hora y media. Ok. Ok, las 12 y 21, 12 y 22. Aquí entonces, no sé cuánto se demoró. Tuve que salir casi hora y media. Pero aquí entonces damos el password y se va a instalar NWGLUK, creo. Ok. Aquí dice. Waybar, Waybar, Waybar. Total, le decimos que sí. Yes. Y Enter. Vería que ya, ahora sí es lo último. De nuevo. This script is running a virtual machine. Detecting cable layout. Dice que detectó que mi teclado es en español. Que si esto es correcto, le decimos que sí. Yes. Y seleccione la resolución del monitor. Entonces. Tiene menos de 1080. Mayor o igual a 1044. Creo que en mi caso es el número 2. Enter. Desea descargar wallpapers adicionales. Uy, por fin voy a tener monachinas. Yes. Monachinas a la vista. Monachinas en este canal. Muy pronto. Porque J.K.Lit es coreano. Así que muy seguramente vamos a tener aquí por lo menos una o dos monachinas. Y ya empezó a llover nuevamente en Bogotá. Ok, descargando los wallpapers. Vamos a tener ya wallpapers de monachinas. Eso me va a dar más FPS. Ok, instalación completa. Pregunta que si quiere que reiniciemos de una vez. Dice. It is highly recommended to reboot your system. Entonces vamos a cerrar aquí Firefox. Y aquí le decimos que sí. Yes y Enter. Y se está reiniciando nuestra máquina virtual con VIR Manager. Y va a arrancar Ubuntu 24.04 con Hyperland. Aunque como había un problema con SDDM. Creería que ahora va a arrancar GDM nuevamente. Vamos a ver. Bueno, algo adicional es que aquí está. GDM este es. Aquí ingresamos el usuario. Y aquí en la parte inferior derecha. En esta ruedita. Observe aquí está Ubuntu. Que esto sería Ubuntu con Wayland. Es decir, Genome con Wayland. El último sería Genome con XORG. Y el primero es Hyperland. Entonces ingresamos la contraseña. Y Enter. Ok. Aquí entonces. Bueno. Debería aparecer una mona china. Debería aparecer una mona china aquí. Algo adicional es que Hyperland requiere muchos recursos. Y en la prueba que estoy haciendo en una máquina virtual y con mi computador de pocos recursos. No creo que sea lo mejor para mostrar. Pero bueno. Aquí parece que no apareció nuestra mona china. Debe haber algún problema. Porque no tengo fondo de pantalla. En Hyperland. En Hyperland. Entonces doy Super y Enter. A ver si por lo menos. Aunque de nuevo. El desempeño es demasiado lento. Pero aquí debería aparecer el prom. Que aparezca el prom. Que aparezca el prom. Aunque creo que la resolución. No tomó la resolución adecuada. Pero bueno. Pero aquí está Linux en casa. Ubuntu VM. Y vamos a dar aquí. NeoFetch. Ya escribí NeoFetch. Vamos a ver cuando aparece. Que aparezca. Uno. Dos. Tres. NeoFetch. Ahí va NeoFetch. Ahora si NeoFetch. Ya está en verde. Es decir que si reconoce ese comando. Y damos Enter. Esto que tenemos aquí. Es ZSH. Con OhMyZSH. Ya le di Enter. Ok. Por fin. Ubuntu. Noble NumBats. En la rama de desarrollo. 64 bits. En una máquina virtual. KVM QEMU. El kernel 6.6.0. Raya 14. El uptime dice 2 minutos. El shell es ZSH 5.9. El entorno de escritorio dice que es Hyperland. Pero el Windows Manager es Sway. Recordemos que Sway es otro gestor de ventanas. Que soporta Weyland. Y Hyperland se apoya en muchas aplicaciones de Sway. Para su configuración. De hecho Sway es la que crea o la que desarrolló la librería WL Roots. Que es con la que se ejecutan las aplicaciones para que funcionen con Weyland. En fin. Aquí tenemos entonces 546 megas de RAM. Aunque de nuevo el desempeño no es el mejor. Pero si damos aquí Super y 2. Debemos pasarnos al escritorio número 2. Aunque es demasiado lento. Aquí arriba está esta barra. Esta barra de aquí arriba debe hacerse con Weybar. Y extrañamente algo falló porque no están los... No está funcionando el wallpaper. En fin. Listo. Esto es demasiado lento para mostrarlo. Pero voy a hacer esta misma instalación en mi computador principal. Recordemos que en este computador. Desde donde estoy corriendo la máquina virtual. Tengo dos discos duros. Y también tengo instalado Ubuntu. Así que. En un próximo video voy a mostrar la instalación de... De HyperRank con este mismo script de J.Colids. En este computador. Por supuesto voy a seguir con Alpine Linux. Pero... En el disco SDB. Recordar que tengo ya instalado Ubuntu 24.04. Y en ese disco voy ya entonces a instalar el mismo script de J.Colids. También cuando ya tenga la instalación en el computador principal. Haré el cambio para que funcione SDDM. Así que. Vamos a terminar dando un free menos H. Y es que funciona. En algún momento debería decir free menos H. Ahí está. Free menos H. De nuevo. Esta no es la mejor forma de mostrar Hyperland. Porque requiere demasiados recursos. Y mi computador no soporta tanto. Pero aquí está. 776 MB. El uso de la memoria RAM. Y daríamos más bien un exit. Y con eso terminamos este video. Próximamente. Entonces haré la instalación. Ah bueno. También voy a hacer la instalación desde cero. Es decir. Haciendo. Voy a pasar de nuevo al... Recuerdan que al comienzo del video les mostraba la página de Hyperland. De Hyperland. Entonces. En la página de Hyperland. Aquí recuerden que en la... Cuando le daba install. Y aquí que estaba. Las... Los pasos para la instalación de Ubuntu 23.04. Entonces. En... Lo siguiente que voy a hacer. Sería. Volver a instalar el... Utilizar el script de J. Colib. Para hacer la instalación en mi equipo real. En mi equipo principal. Reviso todas las configuraciones. Todos los archivos. Y lo siguiente. Sería. Seguir todos los pasos. Estos pasos de aquí. Y hacer la instalación de Hyperland. Digamos. La instalación a pulso de Hyperland. Lo que tenemos que dar algunos comandos aquí. Y algo más. Y la idea sería. Aprovechar y verificar los archivos que utiliza J. Colib. Para... Para copiarnos algunas configuraciones. Y configurar nuestro... Configurar Ubuntu 24.04. Con Hyperland. Y algunas aplicaciones. Que sería tal vez Waybar. Wofi. Algo para el fondo de pantalla. Que aquí en la instalación no funcionó. Pero bueno. Con esto entonces terminamos. Terminamos con la instalación de hoy. No olviden. Like and subscribe. Y me pueden seguir también en YouTube y en Twitch. No olviden se desbarcar. Sobre la instalación dework. Si. Y va a la instalación de VR. Sebe�. Si. Si. Solo.